¿Qué onda mis hermanos? ¿Cómo están hermanos? Espero que estén súper súper bien, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de ByCarty Yo soy Carty hermanos, es que no me conocen, el día de hoy hermanos tenemos un video que uno de ustedes, bueno no uno sino ya varios de ustedes Me lo han estado ahí enviando ya varias veces tanto por Instagram como por los comentarios de los videos Y también si no me equivoco vi por la parte de la comunidad de aquí mismo del canal De que hay muchas personas interesadas en que les gustaría que yo reaccione a este tema Ya que es un tema que sinceramente a mi en lo personal me interesa bastante por lo mismo de que ya hemos sido el salvador Y que me gustaría evidentemente ir nuevamente este año Dios mediante por el tema de la pandemia Esperemos que se pueda, pero es un video ya un poquito antiguo porque ya viene siendo de noviembre de 2020 Pero es un video que está en el canal de Nayib Bukele que para los que ustedes no saben Nayib Bukele tiene un canal Así de que si es que este video les gusta mucho a ustedes también podemos hacer un video reaccionando exclusivamente al canal de Nayib Bukele Que he visto que tiene videos bastantes, bastantes interesantes, bastantes temas muy chéveres que me gustaría reaccionarlo Depende de ustedes, así que si vio muchos comentarios, veo muchos likes y muchas personas se suscriben al canal Hacemos un video reaccionando netamente al canal de Nayib Bukele Pero vamos a tomar hoy un video de su canal en donde habla de lo que va a ser el salvador en el 2021 Las cosas que se van a hacer, las cosas que se van a activar nuevamente Así que en lo personal me pareció un tema bastante importante Así que gracias a toda la gente que se pasó por mi Instagram y por el canal diciendo cartes, reacciona esto, reacciona lo otro Recuerden que aquí voy a estar rejando mi Instagram en la pantalla y también en la descripción Para que ustedes vayan, me sigan por favor que no les cuesta mucho Y que de paso pues me dejen un mensajito, me dejen un saludito, me dijan cartes, reacciona esto, reacciona esto, otro Ya sabemos como es el tema de Instagram, ya sabemos el tema de la comunicación Así que nada, empezamos con la reacción hermanos Hermanos antes de empezar con el video tenemos que tener en cuenta que evidentemente Nayib Bukele no es que sea un youtuber como tal Solo que él sube los videos de lo que piensa hacer con El Salvador o las cosas que va haciendo en El Salvador en su canal Así que por eso digo que sería un video súper interesante hacer una reacción a su canal Pero nada, este video, nuestro presupuesto general de la Nación 2021 Ya entregamos el proyecto del presupuesto 2021 a la Asamblea Legislativa Que tiene la inversión en bienestar social más alta en la historia de nuestro país Por primera vez en décadas, más del 43% de un presupuesto se invertirá en tres ejes vitales Salud, educación y seguridad Invertiremos más de mil millones de dólares para dar salud de calidad a los salvadoreños ¿Mil millones de dólares? A ver, sinceramente yo no sé cuánto es lo que gasta un país anualmente, sinceramente, no tengo idea Pero mil millones de dólares es una cantidad que, a ver, una persona con ese dinero Seguridad Creo que muere y pueden morir hasta 20 nietos y 5 Invertiremos más de mil millones de dólares para dar salud de calidad a los salvadoreños Es un aumento del 37% con relación al presupuesto del año pasado Así continuaremos transformando el sistema que encontramos abandonado Y que con mucho esfuerzo empezamos a mejorar durante la pandemia Por primera vez tenemos un hospital nacional eficiente y moderno Por eso destinamos 60 millones para que el Hospital El Salvador Se convierta en un centro médico integral para atender a los salvadoreños Ya hemos relacionado anteriormente a un video en donde hablamos del hospital Así que si no lo has visto, lo dejo por aquí, es rinita Así que ya sabes, hermano, estamos acá el día de todos A esto se sumará la construcción del nuevo Hospital Rosales y el nuevo Hospital de la Zona Norte Además incluimos 34 millones de dólares de inversión en infraestructura y equipo Para mejorar la red de hospitales públicos y unidades de salud Después de tantos años de que el sector salud lo pidiera Nosotros daremos el 100% de escalafón a sus trabajadores Pagaremos vacaciones y nocturnidad al personal rotativo de la red de hospitales Algo que no se hacía en el pasado Contrataremos en plazas fijas a todo el personal de salud Que durante la pandemia trabajó temporalmente Como un reconocimiento a todo su esfuerzo Justo cuando más necesitábamos de ellos Y por primera vez, más de mil médicos en año social e internos Recibirán una remuneración digna Estamos comprometidos con abastecer el 100% de medicamentos Y este presupuesto garantiza que siempre sea así Fosalud tendrá abastecimiento total de insumos médicos Nivelación salarial y compensación económica para personal de primer nivel Y pago de nocturnidad para turnos de 24 horas Por primera vez tendremos laboratorios departamentales Para atender a todos los pacientes de insuficiencia renal de El Salvador Construiremos unidades de diálisis en los hospitales San Rafael Sonzonate, San Vicente, La Unión y Sacamil Para atender pacientes con insuficiencia renal crónica Y responder a esta deuda histórica con quienes padecen esta enfermedad Ampliaremos el sistema de emergencias médicas Que ahora cubrirá San Miguel También construiremos un... Se están dando cuenta que casi todo el inicio del video A ver, no creo que el video dure todo de salud A ver, vamos a ver No, acá me pareció ver educación Acá seguridad Ya Se dan cuenta que la gran parte del video inicial es de salud O sea, creo que se van a enfocar, como me dijeron, en el inicio de salud En lo que es seguridad El suscriptor que me mandó este video Uno de los suscriptores me dijo De que en una parte tocaba el tema del salario mensual que reciben los salvadoreños Y que va a haber un incremento, algo así Así de que eso es una de las cositas que también más me interesó Porque a ver, siendo totalmente claros y conscientes Es lo que más beneficia como tal al pueblo, digamos Porque al final es cada uno se vela por sí mismo ¿Por qué me parece? Será prioridad invertir en la niñez En el despacho de la primera dama Sentamos las bases para desarrollar al máximo sus habilidades Por eso haremos una inversión millonaria en salud, educación y protección Con la política de apoyo al desarrollo infantil temprano Crecer juntos Además de cuidar la salud de los salvadoreños Invertimos realmente en educación como nunca se había visto antes Todo el personal del sistema educativo recibirá su escalafón completo Este es el primer presupuesto en la historia de El Salvador Con 1.300 millones de dólares para educación Que alcanza el 5% del Producto Interno Bruto Así lograremos en año y medio Lo que otros gobiernos solo prometieron Ahí hubo un poquito de tiradera, ahí hubo un poquito de pifo Una computadora con internet a cada niño y niña que asista a una escuela pública en El Salvador Son 1.3 millones de computadoras nuevas para conectar el presente con el futuro de nuestro país O sea, yo me pongo a pensar, evidentemente pues aquí en Perú es un país más grande Y darle la misma cantidad, eso sería Perú una millonada, 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 millonada de dinero Acá hay de igual manera teniendo en cuenta que son 1.3 millones de laptops Aumentaremos 100 dólares al salario mensual de 50 mil docentes Acá está Así que perforo en los comentarios, si estoy equivocado o estoy bien, me corrige Así que vendría a ser, bueno, de un salario normal Sinceramente de un docente o de un doctor no sabría cuánto sería Pero yo calculo que son 210 alrededor Así que sería 310 La Universidad de El Salvador tiene otro aumento sin precedentes Son 15 millones más que el incremento del año pasado Mejoraremos su infraestructura y construiremos dos campus nuevos Uno en Chalatenango y otro en San Francisco Gotera Garantizar la seguridad es una prioridad en este presupuesto Reforzaremos el exitoso Plan Control Territorial No solo para mantener la reducción histórica de homicidios y otros delitos Sino reducirlos aún más Mejoraremos las condiciones de quienes garantizan la seguridad de los salvadoreños Haremos un segundo aumento salarial de 100 dólares mensuales a 26 mil policías Administrativos y operativos Así como a los 17 mil efectivos de la FAES Continuaremos entregando los bonos mensuales y trimestrales Que ya reciben los militares y policías Incluyendo los 200 dólares mensuales para alimentación Para los que están desplegados en el Plan Control Territorial Crearemos nuevas plazas para la Policía Nacional Civil Y daremos el escalafón completo al personal Por años, las delegaciones policiales han estado abandonadas Destinamos más de 10 millones de dólares para mejorar sus instalaciones y equiparlas Además, invertiremos más de 5 millones en infraestructura y equipamiento De la Academia Nacional de Seguridad Pública También pagaremos más de 92 millones de dólares en pensiones a veteranos y excombatientes Y daremos becas con 3.8 millones a sus hijos Seguiremos mejorando la conectividad A ver, evidentemente hermanos, acá lo que nos están diciendo Todo, 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 todo suena color de rosa A ver, esperemos de que hoy en día ya se esté realizando Porque este video, recordemos que es de noviembre del 2020 Así que ustedes que están allá Sería súper, súper chévere que me digan que sí Efectivamente, Carti, yo vivo cerca donde ya están construyendo Pues esta nueva universidad que dijeron O están construyendo un nuevo hospital por aquí O están haciendo este, este, el otro Me dejo entender Para ver un poquito más de retroalimentación respecto al video Esto no sé si entre en caso Pero yo cuando estuve en El Salvador Que fue como en diciembre, quincena, 20 de diciembre Habían bastantes carreteras que estaban cerradas Porque la estaban arreglando O estaban, tipo, haciendo una nueva carretera Así que creo, 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 según yo De que puede ser este trato completamente cierto No digo que además no lo sea Solo que es lo que yo he visto y he vivenciado Obras de mitigación y repararemos las cárcavas Que por años afectaron a miles de familias Con una inversión de casi 50 millones de dólares Invertiremos en infraestructura para fomentar el turismo Tras la pandemia Surf City impulsará la economía Y el desarrollo de nuestras playas Mejoraremos centros turísticos en San Salvador La Libertad, San Miguel, San Vicente y Usulután Con una inversión de 23 millones de dólares Destinamos 56 millones para terminar el periférico Gerardo Barrios de San Miguel Y reactivar la zona oriental Complementaremos la última fase del Bypass de la Libertad Construiremos el nuevo puente fronterizo General Manuel José Arce en la hachadura Para facilitar el comercio con otros países Cerraremos un capítulo nefasto de la corrupción del pasado Dejaremos atrás el chaparral Y tendremos nuestra nueva central hidroeléctrica 3 de febrero Con una inversión de 131 millones de dólares Bueno, yo no soy completamente sincero De la mitad de lo que está diciendo No tengo idea de qué es Porque evidentemente pues Para saber esos temas Tienes que ser como que consciente O sea, me dejo entender Tienes que saber de los temas O sea, si es que no Si es que te explican esto Y no eres pues muy conocido No sabes mucho de estos temas Como yo lo veo repitiendo 20 veces creo Evidentemente no vas a entender Así de que de esto viene A que tengamos abajo los comentarios Me ayudarían bastante Y también ayudaría bastante A todas las personas Que no están entendiendo Estas partes del video Que son muy específicas Que gente que sepa Puede escribirlas Para pues todos saber Y no quedarnos con el dudo De qué está También seguiremos reconstruyendo El tejido social Con espacios lúdicos Deportivos y culturales Para transformar las comunidades Mientras remodelamos Y revitalizamos 50 centros históricos En todos los rincones De nuestro país Invertiremos 15 millones de dólares En apoyar a los salvadoreños Que viven en el exterior Con mejores instalaciones En los consulados Horarios de atención Más amplios Y trámites más ágiles En agricultura Lanzaremos el plan De seguridad Y soberanía alimentaria Para ya no depender De importaciones Para alimentar A nuestro pueblo También transformaremos La Escuela Nacional De agricultura Que durante décadas Estuvo en el olvido Este es el primer presupuesto Siento yo Bueno, por lo que También les digo yo Mis veces aquí en Perú Que fue de lo más productivo Sinceramente Porque muchas, muchas, muchas Personas aprovecharon eso Debemos retomar el rumbo Explicando los planes Que se van a seguir Por eso sinceramente Me pareció bastante Bastante interesante De que en todo caso Nayib Bukele Por medio de su canal Este promocionando Este tipo de videos A mí me encantaría Sinceramente Que van de Perú Pero si bien es cierto Perú ahorita está En una situación Más, más, más difícil Que El Salvador En cuanto a lo que es pandemia Para los que saben Acá seguimos en cuarentena O sea Terminó la cuarentena El año pasado Y ha vuelto a empezar Ahora en febrero Tiene pinta De que va a ser todo febrero Esperemos que no sea Todo marzo Porque hay muchas personas Que no están trabajando Y todo lo que conlleva El estar encerrado En cuarentena Pero nada Sinceramente Me pareció un bastante Interesante el video Ya saben Depende de ustedes hermanos Si es que El próximo video Puede ser Reaccionando al canal Específicamente Porque hay muchos Muchos, muchos videos Que me parecieron Súper interesantes Pero no los he visto Ni los he reaccionado Así que sería un motivo Súper bueno de hacerlo Si es que a ustedes Les gusta la idea La comparten Y pues evidentemente Le dan súper, súper apoyo A este video Al canal Se suscriben Porque hay muchas personas Hermanos que no están suscritas Y deberían de estarlo Porque siempre están viendo Los videos Así que les agradecería Bastante si lo hacen Y nada De verdad Para terminar ya el video Recuerden que en los comentarios Me gustaría estar leyendo Todas las personas Que son un poquito más pulkers En el sentido De saber específicamente De lo que estaban hablando Y todo eso Para podernos Entrar en contexto A todos los que entendimos Pero no todo el video Así que nada Muchas, muchas gracias hermanos Por estar en este video Recuerden que mi nombre es Carty Y nos vemos En un próximo video hermanos Chao Contenido by Carty Que comience la party Me escuchan y preguntan Como tan duro la party Jugando videojuegos Que en la sala de mi chanting Peruanos por el mundo Ya vemos en todas partes Lo que hacemos Hasta el momento Es compartir conocimientos Ya dígame si miento Si mi generación No se coloca en movimiento Mi entorno va a cambiar A punta de nuevos talentos